Vamos en sesión de fotos Saluditos para Rafi, Rafico TV, YouTube Saluditos para YouTube Bueno, sesión de fotos, sesión de fotos Saluditos para Rafi, Rafico TV Rafico TV Eso Muchos para YouTube De corazón, vamos Bueno, la sesión de fotos está espléndida, espléndida Y nos vamos Sigan, 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 sigan a la sesión de fotos Estamos en vivo y en directo, en Turuco En Turuco En breves Bueno, la sesión de fotos está chéverísima, chéverísima Suscríbanse a Rafi, Rafico TV Suscribir, compartir y dar like ¡Señor! Bueno, eso fue sesión de fotos, sesión de fotos Ahí estamos Solo en el teléfono, solo en el teléfono